ParqueSoft Nariño significa experiencia. Para mí, todas las clases que hubieron en ParqueSoft me aportaron bastante herramientas que no conocía, ahora son una de las herramientas básicas para hacer la publicidad, los anuncios, para tener nuevas ideas e incrementar más las ventas. Hubo una temática en todo lo que es cómo llegarle al cliente y poder decir ¡guau! El guau de Daniel sí me gustó, ¿por qué motivo? Porque eso es lo que nosotros queremos con nuestros productos, que al momento de que los prueben, al momento de que los miren, digan ¡guau! Entonces, a eso es a lo que vamos. Para mí, la landing page, cuando me enseñaron a hacer lo que es la página web, muy bonita y quedó muy bonita y uno se siente muy bien porque ahí conoces y ves la historia de la empresa. Desde el inicio, empiezas a conocer y a evaluar cómo va tu empresa, en qué temática está, yo pude ya ubicarla a mi empresa, tener el buyer persona, tener esa forma de cómo llegarle al cliente, qué es lo que tengo que hacer, la programación, todos esos pequeños tips en los cuales de una u otra forma ayudan a tu emprendimiento, a crecer. Todas las capacitaciones, tanto de Daniel como todo del grupo de Parques Soft, fueron maravillosas, se conoce, tuve conocimiento, adquirí mucha experiencia, pero vamos paso a paso, o sea, no todo se puede aprender en una sola, pero con la práctica ya se va lanzando el negocio a otro estándar. ¡Gracias!